Cinco arriba, siempre todos juntos, cinco a un lado, será muy divertido, cinco abajo, hagamos una fiesta, cinco adelante, vamos todos, contemos, uno, dos, tres, cuatro, hi-fi, 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 todos aquí nos divertiremos, hi-fi. Juntos vamos a jugar, a pintar y trepar, los secretos compartir y bailar, cantar, reír. Buen amigo, tú serás, tu corazón compartirás, juntos vamos a girar, a saltar, al bailar. Vuelta estás, triste estás, reírás, al girar, y lo harás, una vez más. Así siempre, 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 siempre vas a bailar. Muy feliz te sentirás, al girar y al saltar. Y los pies tú moverás, con hi-fi, sonreírás. Vuelta estás, triste estás, reírás, al girar, y lo harás, una vez más. Así siempre, 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 siempre vas a bailar. De la mano, soy feliz, de la mano, soy feliz, y si bailas, soy aquí. Vuelta estás, triste estás, reírás, al girar, y lo harás, una vez más. Así siempre, 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 siempre vas a bailar. ¡Ah! ¡Ah! Hola, estoy jugando con los monitos. Uno, dos, tres monitos. Y tengo tres bananas para comer. Una, dos, tres. Las pondré a un lado para jugar. Vamos, vengan todos, vengan a jugar. En mono me transformaré. En la jungla me colgaré. Muy especial me sentiré. Fue divertido. Los monos sí que saben divertirse. Me comeré una banana. ¡Oh! ¡Oh! ¡Otro mono! ¿De dónde viniste? ¡Oh! Oigan, solo hay dos bananas. ¿Te comiste una de mis bananas? ¡Banana para mí! ¡Oh! ¡Otro mono! Y ahora falta otra banana. Tenía tres bananas y ahora solo me queda una. ¿Acaso tú te comiste mis bananas? ¿De dónde salen todos estos monos? ¡Oh! ¡Miren! Ahora hay cinco monos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Creo que los voy a presentar. ¡Atrepa el mono! ¡Oh! Buena atrapada. Ya lo he visto todo. Están lloviendo monos. Hola, amigo. ¡Mono con hambre! Hay cinco aquí más uno que llegó. En total son seis. Y solo me queda una banana. Así que tendremos que compartir. ¡Oh! ¿Desapareció? Ya no me quedan bananas. Ah, bueno. Perdí tres bananas y encontré tres monos. Tengo una gran familia de monos. Ahora estos seis monos podrán vivir juntos en el árbol familiar. Bien. ¿Quién compone esta peluda familia? Hmm. ¡Ah! Estos deben ser la abuela y el abuelo mono. La abuela y el abuelo mono podrán vivir en la rama más alta del árbol de la familia. Relájense y disfruten la vista. Eso es. Y aquí están, mamá y papá mono. Los pondré en la rama del medio para que puedan vigilar a los niños. A ellos les gusta jugar en las ramas de más abajo. ¡Uh! 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 Vamos, vengan todos, vengan a jugar. El mono me transformaré. En la jungla me colgaré. Muy especial me sentiré. Los abuelos arriba, los padres en el medio y los niños abajo. Sin travesuras, monitos. Me iré a buscar más bananas. ¡Chup, chup, mono! ¡Chup, chup, chup, chup! ¡Chup, chup, 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 chup! Estoy haciendo la última carita a alguien de la familia Tubo. Sí, eso es. Con ustedes, Bebé Tubo. Hoy iremos todos a la ciudad. Y este es el resto de la familia Tubo. Hola, amigos. Soy Papá Tubo. Hola, soy Mamá Tubo. ¿Qué tal, qué tal? Soy el hermano mayor. Hola, yo soy la hermana menor. Y por último, Bebé Tubo. ¡Guau! Esta es una gran familia. Están aquí. Es una familia. Y son así. Especial y unida. Algo diferente. Juntos estarán. Están aquí. Y me ayudarán. Muy bien. Verán, hoy la familia Tubo irá a la ciudad. La ciudad Tubo. Sí, la ciudad Tubo es esta enorme ciudad que tenemos aquí, hecha con tubos redondos. Tenemos edificios de tubo altos y edificios de tubo bajos. Y también voy a agregar algo más. Una gran torre de tubo justo por aquí. Ya está. La ciudad Tubo que está junto al hermoso puerto. Splish, splash, splish. Uy, gan, ya veo. La única forma que tiene la familia para llegar a la ciudad Tubo es cruzando por el puerto en un bote. Un lindo y redondo bote. Muy bien. Todos a bordo, familia Tubo. Nos vamos en barco a la ciudad Tubo. ¡Woo! Bien, aquí vamos, papá Tubo. ¡Tum, tarum, tarum! Miren, ahí viene mamá Tubo. Cuidado, hermano mayor. ¡Wooow! ¡La hermana menor! ¡Wooow! ¡No puedo subir! ¡No puedo subir! ¡Oh, no! Esto no está funcionando en lo absoluto. El bote es demasiado pequeño para la familia. Hay que pensar en otra forma para que puedan llegar a ciudad Tubo. Bien, tiene que haber otra forma para que puedan viajar. ¡Ah, lo tengo! Los apilaré uno dentro del otro. Vamos a intentarlo. Están aquí, es una familia. Y son así, especial y unida. Algo diferente, juntos estarán. Están aquí, y me ayudarán. Y por último, entra el bebé Tubo. ¡Wooow! ¡Listo! Esto nos dará mucho más espacio. Bien, vamos a ver. ¡Adentro! ¡Ajá! ¡Ahora sí! Nos vamos al puerto. Pasamos por el muelle y al agua. ¡Splish, splash! ¡Ajá! El mar está muy agitado hoy. ¡Hop! ¡Llegamos! ¡Todos abajo! ¡Wooow! Veamos cómo bajan. Bien, empecemos. Papá Tubo. Por aquí. Mamá Tubo. Está el hermano mayor. La hermana menor. Y por último... ¡Turuturuturuturuturu! ¡Wooow! ¡Bebé Tubo! Sí, la familia Tubo descubrió otra forma de viajar. Todos apilados. A eso le llamo una familia unida. ¡Joo-joo! ¡Legas! ¡Legas! ¡Joo! 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 ¡Oh! Soy Loren, la Tubobot. Un robot hecho de tubos de cartón. Y tengo muchas ganas de... ¡Bailar! Tengo un robot, yo lo hago funcionar Él es el mejor y vamos a jugar Tengo un robot, yo lo hago funcionar Él es el mejor y vamos a jugar A jugar Tengo un robot Las piernas de robot son muy rígidas Y los brazos de robot hacen un movimiento Se acabó mi energía ¿Alguien puede ayudarme? Por favor Ah, hola, ¿cómo estás, tu robot Loren? ¿Necesitas ayuda? Activada Gracias, Tim De nada ¡Sai-Sai! El dato de hoy ¿Qué haces, amigo? Bailo hula hula Así no se usa el hula hula Creo que es hora del dato de hoy ¿Qué opinan, niños? Sí Muy bien, Max ¿Cómo podemos bailar con esto? Te lo pones en la cintura Y lo tienes que hacer girar moviendo la cadera Bien, entonces el dato de hoy es Ubicarlo, hacerlo girar Y luego mover la cadera Sí ¡Perfecto! Eso es, hagámoslo ¿Listos? ¡Ahora! ¡Ah, ja, ja! ¡Guau! ¡Miren! ¡Miren cómo lo hace! ¡Ah, sí! ¡Muy bien! ¡Guau! ¡Ya lo tienes! Así se hace Bien, Max ¡Huy five! Oh, hola Soy Chelo Soy parte de la familia de las cuerdas Y aunque no lo crean El día de hoy es nuestra reunión familiar Estoy ansioso por conocer a los demás miembros de mi familia Supe que vendrán viola y violín también Y son muy musicales Aunque yo también lo soy Sí Vean ¡Sí! ¡Mírenme! Tengo un cuerpo curvilíneo Cuerdas y un arco Y me encanta cantar La canción de la familia de las cuerdas La gente gusta del violín La viola te hace feliz Qué bello es mi chelo Y el contrabajo así hará Todas las cuerdas aquí están Del violín al contrabajo Vamos a tocar ¡Sí! ¡Oh! Viola, ¿eres tú? ¡Oh, Chelo! ¡Qué bueno verte! Suenas fabuloso Tú también suenas bien ¡Oh, mírate! Es obvio que somos de la misma familia Sí, somos muy parecidos Cuerpo curvilíneo Y con cuerdas ¡Oh! Hablando de cuerdas ¿Has visto a violín? Es como de esta altura Bastante linda Y un poco más aguda ¡Hola! ¿Cómo están mis lindos primos de cuerdas? ¡Oh! ¡Hola! ¿Qué tal? Llegaste, pequeña prima ¿Me recuerdas a mí? Soy Chelo Y ya conoces a Viola Viola, de verdad Te pareces mucho a mí Solo eres un poco más grande Y Chelo Tú eres el primo más grande de todos Oh, vamos La familia de las cuerdas es la mejor Vamos a tocar juntos La gente gusta del violín La viola te hace feliz Qué bello es mi Chelo Y el contrabajo así hará Todas las cuerdas aquí están Del violín al contrabajo Vamos a tocar ¡Sí! ¡Qué gran familia! ¿No creen? Oigan, podríamos llamar a alguien Más de nuestra familia ¿Alguien grande y grave? ¿Qué les parece el tío contrabajo? ¿Estará aquí? ¿Alguien dijo contrabajo? Hola, contrabajo Yo soy... Chelo, te recuerdo muy bien, pequeño amigo Aunque no eres tan pequeño comparado con ellas ¡Oh! Yo soy Violín La más pequeña y tierna de la familia de las cuerdas ¿Y quién es Viola? ¡Oh! Aquí estoy ¡Uh! La familia de las cuerdas por fin está reunida Vamos a tocar un poco De música ¡Sí! 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 La gente gusta del violín La viola te hace feliz ¡Qué bello es mi chelo! Y el contrabajo así hará Todas las cuerdas aquí están Del violín al contrabajo Vamos a tocar ¡Sí! Cuando la familia de las cuerdas se reúne Podemos hacer música realmente bella ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Soy Rizita! ¡Y yo cosquilla! ¡Y somos los menores! ¡Y somos mellizas! ¡Y yo soy TomTom! ¡Soy el mono del medio! En la jungla estás ¡Uh, uh, ah, ah! ¡Te moverás! Y saltar correrás ¡Uh, uh, ah, ah! ¡Te moverás! Con mis hermanos así juego yo ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Aquí sí hay diversión! TomTom, ¿quieres jugar? ¡Vamos a jugar a atrapar el coco! ¡O lo vamos a intentar! No, gracias Ustedes no pueden jugar a lo que yo quiero Son muy pequeñas Y TomTom fue a ver ¿Qué es lo que hacía su hermano mayor? ¡Oh! Escucha esto, TomTom ¿Te gustaría tocar el bongo conmigo? Podemos hacer un gran ritmo bailable Oh, ¿seguro? Sí A mí me encanta tocar el bongo Sí Oh, no, 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 no Así no, así Bubu siempre me dice lo que debo hacer Él me manda ¡Ya sé! Voy a ir a jugar yo solo Entonces TomTom fue a columpiarse por la jungla Desde una liana a otra ¡Jugar solo es mucho más divertido! No hay hermanas pequeñas que me lancen cosas Ni hermanos grandes que me digan qué hacer Justo cuando TomTom se estaba divirtiendo Sopló un viento muy fuerte ¡La liana está fuera de control! ¡Me estoy enredando! ¡Oh, no! Estoy enredado Y estoy muy arriba No podré bajar Ahora, ¿cómo bajará? TomTom ¿Qué haces ahí arriba? ¿Acaso estás jugando al tornado? Estoy atorado y ahora no puedo bajar ¡Oh, pero cómo es posible! Eres un mono Deberías ser bueno trepando árboles El viento me enredó en este árbol Y ahora estoy atorado ¡Oh, no te preocupes! Tenemos manos pequeñas Desataremos los nudos Estarás abajo muy pronto ¿Ah, sí? Todos ayudaron a TomTom A desenredarlo de las lianas ¡Oh, sí! Gracias, chicos Jugar solo es divertido Pero tener hermanos y hermanas También lo es Podemos jugar a otro juego ¿A cuál? Oh, alguno en que todos seamos buenos ¡Yo sé! ¡Juguemos a los caza bananas! ¡Sí! En la jungla estás ¡Uh, uh, uh, ah, ah, te moverás Y saltar correrás ¡Uh, uh, ah, ah, te moverás! Con mis hermanos así juego yo ¡Uh, uh, 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 uh! Aquí sí hay diversión Y jugaron juntos por el resto del día ¡Vengan, monitos! ¡Vamos allá a hacer más monadas! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Juntos vamos a jugar! A pintar y trepar Los secretos compartir Y bailar, cantar, reír Buen amigo, tú serás Tu corazón compartirás Juntos vamos a girar A saltar, al bailar Vuelta estás, triste estás E irás al girar Y lo harás una vez más Así siempre, siempre, siempre vas a bailar Muy feliz te sentirás Al girar y al saltar Y los pies tú moverás Con high five sonreirás Vuelta estás, triste estás E irás al girar Y lo harás una vez más Así siempre, siempre, siempre vas a bailar De la mano soy feliz Y si bailas hoy aquí Vuelta estás, triste estás E irás al girar Y lo harás una vez más Así siempre, 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 siempre bailar Siempre, siempre, siempre vas a bailar Todos aquí nos divertiremos Versión en español Doblajes Internacionales Tint Chile ¡Suscríbete! 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 ¡Adiós!